Y el grupo de España en Occitania crece, sigue creciendo y tenemos tres nuevos programas en español. Tengo el placer de tener aquí conmigo a los presentadores de los nuevos programas. Entonces, vamos a ver. Empezamos por Paula, ¿vale? Paula Mateos, que ya la conocéis, que está aquí con nosotros, es la sorpresa que teníamos también. Y va a ser una sorpresa también para nuestros seguidores. ¿Qué tal, Paula? ¿Bien? Bien, todo fenomenal. Un poquito de calor hoy, la verdad. Hoy sí, mucho, sobre todo aquí dentro. Bueno, tu programa que además ha empezado ya. Sí, ha empezado hoy. Tenemos la tercera emisión del Camino. Muy bien, porque lo haces el primer domingo de cada mes, igual que nosotros, pero ¿a qué hora? Pues justo después. Sobre las 11, 11 y cuarto, normalmente tenemos emisión del Camino. Muy bien. Y cuéntanos un poco de qué va tu programa, de qué hablas, qué cuentas. Pues normalmente se ofrece un camino. Tenemos la intención de presentar un personaje. En un primer momento van a ser mujeres. Hemos tenido ya tres. Hoy tenemos a Frida Kahlo, por ejemplo. Y hacemos un viaje sobre su vida. Normalmente, bueno, en este caso el ser artista, pues sus pinturas. Su trayectoria, ¿no? Su trayectoria profesional y personal. También hacemos un viaje por ahí. Y después tenemos, por ejemplo, también el espacio de la comunicación no violenta, donde intento hacer también un viaje sobre los elementos y los componentes principales de este tipo de comunicación. Y luego siempre hay alguna sorpresita, algún capítulo de algún libro o alguna entrevista. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos el Camino el primer domingo de cada mes, a partir de las 11 y cuarto, más o menos, 11 y 10, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Pabla. Gracias. Y Diego, Diego González Barriel, que además, ¿de dónde eres, Diego? Bueno, yo vengo de Murcia, pero soy también medio gallego. Es un poco complicado. Muy bien. Tú no has empezado todavía con el programa. No, todavía no. ¿Cuándo empezarás? Pues a ver, mi intención, bueno, nuestra intención, porque tengo un compañero que se llama Ricardo Mata, pues era igual empezar este mes. Pero si no, no da tiempo, pues será ya en septiembre. Septiembre, inaugurando la nueva temporada. Exactamente. ¿Y sería qué domingo? Sería el cuarto domingo de cada mes, si no estoy equivocado. Muy bien. El cuarto domingo de cada mes. De 12 a 1. De 12 a 1. Muy bien. ¿Y cómo se llama el programa? Bueno, pues el programa se llama Vinilando Fino. Es un tonto juego de palabras entre hilar fino y el vinilo, que al fin y al cabo va a ser el único elemento clave o paradigmático del programa. Porque básicamente vamos a tener libertad total de hacer lo que nos dé la real gana. Lo único que vamos a seguir es que vamos a emplear este viejo formato, el vinilo. Muy bien. Muy bien. Es un programa musical. Sí, sí. 100% musical. De vez en cuando dejaremos caer algunas curiosidades biográficas. Pero nuestro objetivo principalmente es poner música. Y poner música, digamos, un poco más por los márgenes de lo que es lo comercial. Lo comercial, eso es. Muy bien. Y tenemos también a Mario Lozano, que ya lo conocemos porque estuvo aquí hablando de la Feria de Sevilla hace nada, el mes de mayo. Y, bueno, pues cuéntanos que eres de Sevilla, ¿no? Eres de Sevilla tú, por supuesto. Sí, de Sevilla. Bueno, un poco alejado de lo que es el centro, más cerca del aeropuerto. Yo, de broma, siempre digo que estoy entre Sevilla Este y Córdoba Oeste, para bromear un poco. Y, bueno, te doy la gracia de nuevo por invitarme al programa. Y mi programa de radio, bueno, después de marear un poco la perdí con el título, creo que me he decidido. Se va a llamar Entre Dos Tierras, por el tema de que estamos aquí cerca de los Pirineos, entre un sitio y otro. Espero que Héroes del Silencio no me va a pedir Royalty por el título, ni Bumburi. La gente tiene mucho dinero ya, no creo que me digan nada. Y, bueno, yo igual que aquí la compañera, un popurrí, mi intención es de hablar de una biografía de alguien importante, que se centre el tema un poco en ese personaje. Pero, aparte de biografía, vamos a tener también una pequeña agenda cultural, donde vamos a hablar también de los eventos que hay en esta región y al otro lado de la frontera. Siempre con la idea de eventos, tanto aquí, en Occitania, como ahí en España. Un refranero popular también, un poquito, etimología, el equivalente en francés, a ver cómo salen las traducciones. Un cuentacuentos de cierre, con una pequeña moralina o moraleja. Y un poquito de noticias de actualidad, ¿no? Bueno, el tema de las elecciones, a ver qué va a pasar. Por ejemplo, el punto de información también, para la gente que quiera buscar alguna formación, talleres, tanto de lengua, de cocina, de música, lo que sea, ofertas de empleo. Y una pequeña nota también de viaje, pero son unas rutas un poco más ocultas, más clandestinas. Rutas de viajes, de senderismo, de cositas que no se saben tanto, un poquito, que nos recomiende la gente. Y espero también tener participación, invitados, gente que hable en los primeros programas un poco del exilio español. A ver si viene algún invitado. Tengo algunos alumnos. Yo doy clases en Colombia, por ejemplo, y muchos de mis alumnos son hijos o nietos de exiliados que vinieron aquí a España y no quieren perder su lengua natal. Muy bien, pues... Estar igual que mi compañero Diego, el cuarto domingo, una hora antes que él, de 11 de la mañana a 12. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya sabéis, si queréis escuchar a nuestros nuevos compañeros, ya tenéis Paula, Mateos, el primer domingo de cada mes, a las 11 y cuarto más o menos, Diego y Ricardo, que estarán el cuarto domingo de cada mes, de 12 a 1. Y Mario Lozano, el cuarto domingo de cada mes también, pero una hora antes que Diego, de 11 a 12. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por contárnoslo, pero no os vayáis todavía, porque tenemos también a Alejandra Puente y me gustaría que hicierais algo que haya preparado. Bueno, pues tenemos a Alejandra Puente, que acaba de llegar desde México y hace nada, muy poquito, que ha venido para pasar con la familia unos días, ¿no? Un mes, creo. Y estuvo participando la semana pasada conmigo en las clases de español, Alejandra, y nos estuvimos hablando de expresiones mexicanas, expresiones españolas. Y hubo una cosa que nos enseñaste muchas cosas que no sabíamos, porque hay cosas que dábamos por evidentes, que me llamó una sobre todo muchísimo la atención, que muchas veces pensamos que vamos a comer comida mexicana, burritos y fajitas, y resulta que no son comida mexicana. Sí, es así, hablábamos de los tacos texanos, de hecho, que son de Estados Unidos, y hablábamos también de todo lo que es la tortilla, ¿sí? Que cuando dicen, queremos una tostada, es la tortilla con frijoles, lechuga, queso. Quiero un taco, es la misma tortilla, con el mismo pollo, nada más que enredada. Queremos chilaquiles, es la misma tortilla, cortada en pequeños pedazos, también con queso y con crema, ¿no? Entonces, la plática era sobre eso, algunas palabras que no conocen ustedes el significado, o tenemos significados diferentes. Y, bueno, pues eso, estuvimos haciendo una plática para México, una charla para los españoles. Así es. Pero, bueno, ella ha traído, ¿no?, ha preparado unas expresiones, y yo no sé cuáles son, las ha preparado ella. Son mexicanas, y vamos a ver si nosotros los españoles podemos saber de qué está hablando, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí tenemos españoles de todas las regiones. Tenemos de Salamanca, ¿no?, de Murcia, de Sevilla y de Valencia. Mira, vamos a ver si alguien, si entre todos podemos comprender alguna cosa. Españoles, pero ya sabemos, cada región tiene su forma de hablar español, a veces diferente. Cuando quieras, Alejandra, a ver. Sí, mira, tengo una, es, por ejemplo, nos cayó el chagüiste. Ajá. Eso de lluvia. ¿Lluvió? No, no lo entiendo. Nos cayó el chagüiste. ¿Qué pasa? El chagüiste es un tipo de hongo que afectaba al maíz y lo echaba a perder. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una relación con tu novia y llega su mamá, te cayó el chagüiste. Ajá. Echa a perder lo que tú querías hacer, ¿sí? Entonces, en México es muy usado decir, ¡ay, nos cayó el chagüiste, ¿no? Nos cayeron en la jugada, ¿no? Bueno. El equivalente en castellano, yo ahora mismo no sé, no me... No sé, algo habrá parecido, pero... Nos cayó la gorda encima, ¿no? Sí, se gusta a la mejor. Sí, claro. Sí, hay que tener cuidado. Exacto, ahora, en estos tiempos de lo políticamente correcto, las expresiones pueden ser delicadas. Seguimos. Sí, mira, tenemos una que es dar el gatazo. ¿Qué entienden por dar el gatazo? Suena a dar el cambiazo, a dar algo, pensar que te van a dar algo y en realidad no es exactamente lo que esperabas, sino algo más barato. Gato por libre. Claro, gato por libre en español. O... Sí. No. ¿Gatillazo? Dar gatazo, no sé. No. Dar el gatazo es cuando algo tú crees que es fino y no lo es, pero da el gatazo. Tú ves una persona con una bolsa, ¿sí? Pirata, pirata, pirata es cuando no es original, y da el gatazo. En español definida del pego. Ah, del pego. Voy a anotarlo también yo, del pego. La verdad. A ver si. Voy a chacharear. Hablar un poco, a paliquear. No, chacharear. Hablar. No, no, no. No es charlar. Sí. No, chacharear. No, pero en español tenemos también chachara, y... Sí. No sé si el verbo está en la RAE, pero vamos, la gente entendería lo de chacharear como estar de chachara, ¿no? Ah, no. Bueno, chacharear... Pero allá no. Ajá, no. Chacharear viene... Chacharas es lo que se vende en un mercado pequeño, ¿sí? Cosas no finas, no importantes. Entonces yo te digo, oye, vamos a chacharear. Llevamos poco dinero y vamos a comprar casos sin importancia. Ah. Un tornillo, una rueda, un palo, un... Algo que no es importante. Vamos a chacharear. ¿Como baratijas o...? Como baratijas, cosas baratas que no son importantes. Ok. Y además es curioso porque cuando luego, por ejemplo, Diego o alguien dice algo, el equivalente en español, tú lo entiendes en español, y nosotros lo que nos proponen no es tan claro. Sí, lo que pasa es que yo entiendo porque dicen toda la oración y más o menos digo qué están diciendo, ¿no? Claro. Hay algo que se usa mucho que se dice cepa la bola, ¿sí? ¿Cómo? Cepa la bola. Cepa la bola. Cepa la bola. Cepa la bola. Ajá. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿sabes esto del examen? Ay, cepa la bola, ¿sí? ¿Es muy fácil? No. No. Cállate. No. No merece la pena. No. No, lo que pasa es que en la época del porfiriato, de Porfirio Díaz, había mucha gente, mucha bola de gente que eran los agitadores, ¿sí? Los revolucionarios, los agitados, ellos ya no estaban enterados de todo. Entonces, se queda el dicho de que tú preguntas a alguien y dices, cepa la bola, o sea, yo no lo sé. Cepa la bola, ¿no? Curioso. ¿Sí? Dios te acompañe. Sí. Es fácil. No, por ejemplo. La bola. Sí, claro, la bola. Suerte, maestro. Adelante, no, adelante. No, hay otro importante que es darle vuelo a la hilacha. ¿Darle vuelo a la hilacha? Vuelo a la hilacha. Parece que todas las palabras son fáciles de, pero... El hilacha. ¿Un abanico? No. Es como cuando algo empieza a ir bien, o sea, como tomar vuelo, o no. Sí, la hilacha es el pequeño hilo de una falda, de un trapo, pero darle vuelta es cuando la traes volando, ¿sí? Entonces, cuando una mujer es fácil, es ligera, dices, ay, es que esta le da vuelo a la hilacha. ¿Qué? Es un poco diferente. Dar vuelo a la hilacha. No, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Nosotros tenemos la presión, no le des mucho hilo a alguien, cuando no le des... No le des cuartelillo. O carrete, ¿no? Claro. No le des carrete. Ajá, ajá. Porque esa persona no hace falta que le digas nada, porque se activa y... Ella sola. Sí, yo, por ejemplo, puedo decir, te la rifaste con tu programa. ¿Ok? ¿Entiendes? Te la rifaste. ¿Te la jugaste? Te la jugaste. ¿En qué sentido? ¿Qué significaría? Por ejemplo, cuando yo digo, te la rifaste con tu programa, es acertaste, ganaste el sorteo. ¡Ah! Ajá, te la rifaste. Como te llevaste el premio. Sí, 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 te la rifaste. Diste en el blanco. Ajá. O puedo decir, cámara con tu programa. ¿Cómo? Cámara. Cámara. Eso es lo contrario. Lo mismo. ¿Ah, es lo mismo? Cámara. Cámara. Está bien. Ok. Te la rifaste. O ahora la gente, los jóvenes dicen, está chido. Ah, chido. Eso sí. Chido. Hace tiempo. Ajá, sí, también. Ok. Hay enfermedades que son nada más de los mexicanos, ¿sí? Por ejemplo, me da cosa. ¿Me da cosa? Me da cosa. Me da cosa sí que lo decimos nosotros, ¿no? Sí. Cuando nos da miedo o algo. Me da rebelunz o me da tibia. Sí, eso. Me da cosa. Es lo mismo. Sí. ¿El supiritaco? No. Supiritaco. Supiritaco. Ajá. Es un tipo de taco muy rico. No, ese es un taco. No, ese es un taco, súper taco, no. Pero ese es supiritaco, que es algo que te da un susto, pero muy grande. Anda. Sí. Supiritaco. Le voy a decir a mi mamá que estoy embarazada. Le va a dar el supiritaco. Ajá. Pero siempre positivo. O puede ser un susto de muerte también. Un susto tremendo. Ah, vale. Puedes decir, me gané un coche, le va a dar el supiritaco. O sea, es una emoción muy fuerte. Sí. Jamacuco. Sí, sí, sí. Patatús. Repelús. Eh, patatús o el soponcio. El soponcio. Utilizan el soponcio. Sí, un soponcio, soponcio. Es para cansancio, ¿no? O sea, para... También, sí. Sí, pero también de llorar, ¿no? Si lloras muchísimo, le dan soponcio a llorar, ¿no? El soponcio es una mala noticia que te puede causar dolor de cabeza. Un soponcio. Se ha quedado un poco antiguo, como Eustaquio, Ambrosio, esos nombres un poco. Sí. Hay otro, por ejemplo, es París Chayotes. Ayer se reían mucho por el texto de París Chayotes, ¿no? París Chayotes. ¿Saben lo que es un chayote? No. Es un fruto parecido al aguacate, verde, es verdura, y tiene unas pequeñas espinas como el rosal. Tienen espinas. Sí, ya se lo comentaste en clase. Entonces, imaginen que yo le digo a él, con tu programa vas a parir chayotes. Imagínense. Ahora. Vas a tener un bebé con espinas, por decirlo así. ¡Doroso! Parir. ¡Horrible! Parir a enviarte o algo así, ¿no? Pero lo dicen muy frecuentemente. Gracias por los ánimos. Chido. Yo sé que tu programa va a estar muy chido. ¿Sí? Pero París Chayotes es muy fácil. Por ejemplo, voy a entrar en un examen y la maestra dice, te voy a hacer París Chayotes. Claro. O sea, va a estar... Te voy a hacer pasarlo mal. Pasar canutas. Muy difícil. Claro, la vas a pasar canutas. Va a estar muy difícil, ¿no? Y hay otra, la última que traía yo es, se lo cargó el payaso. No sé si alguna vez han oído eso, se lo cargó el payaso. ¿De dónde viene eso? Eso me decían que en los años sesentas, ustedes saben que en México hay mucha lucha libre. Santo. Sí, sí, sí. Y al final, cuando terminaba la lucha, el que perdía, pues se caía y salía un payaso haciendo bromas y se llevaba al perdedor. Entonces, se lo cargó el payaso es, ya, perdió, ¿no? Entonces yo, si te sale algo mal, yo te digo, ya te cargó el payaso, ¿no? Vale. Ayer decíamos igual de, colgó los tenis. Y se reían porque se, colgó los tenis. Los tenis, las zapatillas, ¿no? Las zapatillas, claro. Pero no. Le colgó los tenis es, ya se murió. ¿Qué pasó? No te lo esperas. ¿Qué pasó con el pedo? Ya colgó los tenis. O sea, ya murió, ¿no? Sí. Depende de dónde. En otros sitios, si se ve unos botines colgados en un cable, dicen que es un punto de droga, Ah. No, porque entonces en México habría muchos, porque a mucha gente le gusta aventarlos, no creo. Claro. Una nueva trayectoria. Una leyenda urbana, ¿no? Yo creo. Sí, no. Sí. Eso vino de los ochenta, lo de tirar las zapatillas. Sí, sí, sí. Pero bueno. Hay otro, por ejemplo, que dice, cámara, vamos a comer esto. Sí, cámara, está bien. Sí, Simón, ¿no? Simón, cámara, ya estás, ya estás. Hablamos ayer de pistear. 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 Pistear es tomar, tomar alcohol. Digo, vamos a pistear, pisteamos. Sí, y yo le pregunté, ¿y si no es alcohol, no pisteas? Dice que no. No, no, no. Te digo, vamos a tomar una limonada y aburrirnos. Claro. Algo parecido, a este le gusta el alpiste. Eso es. Pero el alpiste. Pero el alpiste es lo que comen los pájaros. Sí, pero nosotros también decimos al alpiste como le gusta el alcohol. Claro, es una figura de lingüística. O le da al alpiste. A mí no me inviten al alpiste, no soy pájaro, yo vamos a pistear. Vale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Es una lastimidad de tener más tiempo porque lo hemos pasado muy bien contigo y ha sido muy agradable. Y entonces, un buen regreso a México cuando vuelvas. Creo que te quedas más tiempo por aquí. Sí, todavía dos meses a aprender. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por tenerme aquí. Es un placer. Y Marta, ¿qué canción tenemos ahora? Pues vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama Bajo Fondo. Y yo creo que los mexicanos cuando algo les gusta dicen que está muy pedo, me parece, ¿no? Muy pedo. ¿No se dice estar muy pedo? Pedo es cuando terminaste de pistear. Ah, pues para nosotros también. O muchas veces puedes decir, no hay pedo. O sea, hacemos esto, no hay pedo, ¿sí? Ok. Pero pedo es después de pistear, te pusiste muy mal y estuviste muy pedo. Como nosotros entonces, decimos lo mismo en España. Ok. Bueno, pero espero que esté hechida la canción. Está rola, está rola. Está rola. Pues bueno, Bajo Fondo, escuchamos. Gracias. Bueno, pues vámonos a hacer el recorrido por las innumerables fiestas estivales que se suceden en España. En los meses de julio y agosto principalmente. Os proponemos un viaje lleno de ambiente, de originalidad, de tradición y celebración. Repartidas por toda la geografía española, fiestas, ferias y semanas grandes son una de las mejores excusas para escapadas divertidas y originales. Pues hemos hecho una difícil, difícil selección de algunas de las muchísimas fiestas, porque no olvidemos que es España. Y tan difícil, porque hay tantísimas fiestas durante el verano. Ha sido difícil, así que si conocéis alguna luego hablaremos. Yo he hecho la selección un poquito más original que he encontrado, así que os lo vamos a contar un poquito de forma cronológica. Y todo empieza con la noche de San Juan, la noche del 23 de junio. Es una tradición ancestral con la que vamos a iniciar esta pequeña ruta por las fiestas de verano. Dos localidades tienen el honor de ser reconocidas por sus celebraciones en torno a esta mágica noche. Tenemos La Coruña y Alicante con sus hogueras en las playas, aunque no son únicas, las únicas ciudades en iluminarse esta noche. Es una tradición muy extendida por toda España y en la que hay que tener cuidado con el fuego. Yo recuerdo cuando era pequeña de cómo saltaban para liberarse de lo malo. Lo peor es que se hace después de tomar unas copas y ahí viene el peligro. Ahí viene el peligro de tener luego alguna quemadura. Bueno, pues de aquí de San Juan nos vamos a la batalla del vino en La Rioja, en un pueblo que se llama Aro. La mañana del 29 de julio, más de 10.000 personas se juntan en las plazas y las calles de este pueblo con el mismo objetivo, arrojarse vino. Dicen que la tradición se remonta a las primeras remedias, los discos de Bilibío, donde aparentemente un parroquiano tuvo la feliz idea de refrescar a otro tirándole justamente vino. Y desde entonces la fiesta ha ido creciendo y en 2011 fue declarada fiesta de interés turístico nacional. Así que lo de tirarse vino está de moda en La Rioja, que hay bastante además. No lo conocía, vaya. Dicen que hay que ir preparado, que el uniforme oficial es ropa blanca para que se vea la mancha. Y un pañuelo rojo y sobre todo muchas ganas de diversión. Y un uniforme dominante de este estilo también lo tenemos en otra fiesta que comenzó ayer, con un gran chupinazo, que estamos hablando de los San Fermines en Pamplona. Dicen que es sin duda una de las fiestas más representativas y multitudinarias. El chupinazo abre una semana de festejos en honor a San Fermín, encierros, música y actividades en la calle para todos los públicos. El famoso encierro discurre por varias calles del casco viejo de Pamplona, desde la cuesta de Santo Domingo hasta la plaza de Toros. Y es la parte más vistosa y televisada de la fiesta. Las autoridades y representantes cada año insisten que hay que participar de forma responsable porque normalmente siempre hay algún accidente. Y aquí puede ser que el vino tenga algo que... Así que bueno, de aquí vámonos a otra fiesta, pero está bien distinta, la fiesta de moros y cristianos de Villa Joyosa, del 24 al 31 de julio. Son muchas las fiestas de moros y cristianos en la península, pero después de las fallas de Valencia, las fiestas de moros y cristianos son las más conocidas a nivel internacional de la comunidad valenciana, alcanzando el reconocimiento de interés turístico internacional. Las celebraciones de Alcoy, de Caravaca de la Cruz y la de Villa Joyosa en julio. Con más de 250 años de tradición, Villa Joyosa recrea cada año el momento en que los piratas berberiscos de Zalea Raez intentaron atacar la ciudad en 1538. Y Santa Marta, la patrona de las fiestas, provocó una enorme riada que arrasó los barcos enemigos. Y de Santa Marta, tenemos una Marta aquí presente hoy, así que le hacemos un guiño. Nos vamos a las festividades en honor a Santiago. Unas festividades bastante conocidas y famosas a nivel internacional, que son el 27 de julio. Hay dos lugares en España en los que se celebran la festividad en honor a Santiago de una manera muy especial. Tenemos por un lado la Semana Grande de Santander, que tiene lugar las dos últimas semanas de julio, apuntemos bien, que comienzan también con chupinazo. Apertura de casetas, desfile de las gigantillas, que son gigantes y cabezudos de la ciudad. Y otra de las actividades más populares es la Feria de Día, consistente en una fiesta gastronómica con casetas de comida repartidas por la ciudad, donde podremos degustar los riquísimos pinchos. Por otro lado, también en honor a Santiago, tenemos las fiestas del apóstol Santiago, especialmente relevantes en Galicia. De Galicia, que se celebra desde hace mucho tiempo. Tienen lugar celebraciones políticas, religiosas, sobre todo en el Día de Galicia, con la ofrenda al apóstol y también un programa de actos innumerables que se extienden a lo largo de 15 días muy, muy completos, amenizados con conciertos, espectáculos, audiovisuales, pirotécnicos, así como con verbenas y fiestas. O sea, una delicia, ¿eh? Las de Galicia yo creo que son bastante conocidas por el Camino de Santiago, así que os invitamos también a realizar este camino desde que pasa por aquí. Aquí lo conocen mucho, sí, sí, el Camino de Santiago. Y bueno, pues os llevamos ahora a una celebración un poquito más moderna y también bastante singular, la Batalla Naval de Vallecas. Dicen que los madrileños no necesitan mar para refrescarse, y menos en el barrio de Vallecas. Esta tradición surgió probablemente hacia el año 1981, durante las populares fiestas de la Virgen del Carmen. El termómetro marcaba unos 40 grados, algo normal. ¡Qué barbaridad! Así que un grupo de jóvenes decidió refrescarse en el famoso Boulevard de Vallecas. Y de este improvisado riego derivó la batalla acuática que reúne a finales de julio a miles de personas arrojándose agua en Madrid. Singular, ¿eh? Yo no lo conocía. Así que bueno, de Madrid nos vamos a Asturias. Hacemos un bastante recorrido autonómico. Nos vamos a Asturias y a su famosa fiesta de las piraguas en Asturias, el descenso internacional del río Sella. Se celebra desde 1930, es un descenso lleno de deporte, de música y de colorido, y que además se ha convertido en una de las citas más importantes del piraguismo mundial. Cientos de piraguas salen desde las rivedas de Arriondas, para después recorrer 20 kilómetros a lo largo de las aguas bravas del río y finalizar en la bajada de Riva de Sella. Una vez finalizado el descenso, viene la fiesta, que se traslada a los campos de Ova. Una magnífica fiesta que combina diversión y deporte. Magnífico, ¿no? Y vámonos a otras fiestas. En esta ocasión, las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria, a principios de agosto. Otra fiesta que comienza con chupinazo, ¿no? Un gran chupinazo, además. He tenido la oportunidad de estar presente y es bastante impresionante. Efectivo, impresionante. Dice que esta fiesta empieza normalmente el primer fin de semana de agosto con el mítico chupinazo en la plaza de la Virgen Blanca y la bajada del Celedón. La bajada del Celedón fue inventada en 1957 por un grupo de vitorianos, estableciendo una analogía entre el muñeco y los campesinos de la provincia que se acercaban a la ciudad para celebrar las fiestas. Aquí podréis disfrutar de conciertos y de mucho, mucho ambiente, aparte de que os regarán por todas partes con agua porque hace mucho calor. Eso está bien, eso está bien. Es muy festivo en las fiestas de la Virgen Blanca. Y en agosto tenemos también dos semanas grandes en el País Vasco. Tenemos la Semana Grande de San Sebastián, que son fiestas que coinciden con el Día de la Asunción de Nuestra Señora y que se celebraron por primera vez en 1978. Tenéis el Toro de Fuego, el llamado Cecen-Tuzco, degustaciones gastronómicas, fuegos artificiales, la concha y un largo etc. Después también en Bilbao tenéis la Semana Grande, que se celebra del 17 al 25, justo después de la de San Sebastián. Podéis ir a Bilbao. Los personajes más populares en esta semana es la Aste Nagustia, Bilbaína, y Gargantúa y Marijala, que son fiestas singulares que además os recomendamos, sobre todo, investigar quiénes son estos personajes. Gracias. Seguimos un poquito más porque es que hay demasiadas, ¿no? Muchísimas. Os llevo a otra fiesta singular, sin duda, que es la Noche Vieja de Agosto de Berchules. ¿Dónde está Berchules? Pues bien, en Granada. Es una celebración que se hace desde el 94, 1994, cuando hubo un apagón en todo el municipio, impidió a sus habitantes celebrar la llegada del nuevo año. Sí, sí. Me acuerdo que salió en las noticias. ¿Verdad? Estaban tan bien. Es curioso, es una buena forma de salir del paso, ¿no? Estaban tan disgustados porque además tenemos la tradición en España de las uvas. Claro, es importante. Que va implícita en todo este acto. Y no poder realizarlo todos juntos, pues, decidieron en este pueblo que iban a, bueno, pues a buscar una alternativa por si acaso. Y entonces van a comerse las uvas en agosto, justamente. El primer fin de semana de agosto allí celebran la Noche Vieja con uvas y entiendo yo que también con mucho champán para celebrar. O cava, que estamos en España. Así es. Dice, bueno, y en agosto también tenemos feria, ¿no? La Feria de Málaga del 15 al 24. Esta feria conmemora la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla por los reyes católicos en 1487. Tenemos vestidos flamencos, romerías, caballos y música. La feria empieza en la playa de la Malagueta, con el pedagón y los fuegos artificiales. Al día siguiente tenemos romerías donde caballistas, carruajes y malagueños acompañan al abanderado de la fiesta hasta el Santuario de la Vitoria. Y todo esto rodeado de las famosas casetas, conciertos y atracciones. No os lo perdáis. No, no nos lo perderemos. Haremos algo para hacer un recuerdo por ahí. Bueno, y ya terminamos, ¿no? Porque estamos de fiesta. Muchas gracias, muchas gracias, Paula. Terminamos con la última. Sí, 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 dime. Vamos a terminar este recorrido, porque además yo creo que esta fiesta es muy conocida internacionalmente, también porque es curiosa, terminar el recorrido con un poco de salsa. Y no hay mejor sitio para ello que la Tomatina de Bullo. Sí, sí. Que es el último miércoles de agosto. Es una fiesta con una curiosa historia. En 1945 un grupo de jóvenes intentaba hacerse hueco en el desfile de gigantes y cabezudos de la ciudad, pero el ímpetu de este grupo hizo que uno de los participantes, se cayera y desatara su furia golpeando todo lo que se encontraba a su alrededor, hasta que encontró un puesto de verduras y, bueno, pues cogió tomates y aquí empezó la batalla, la batalla entre... De tomates. Entre todos los ciudadanos de Bullo se sumaron. Al año siguiente jóvenes repitieron este altercado de forma voluntaria y llevaron los tomates de su casa. Desde entonces la Tomatina se ha prohibido varias veces, pero sin mucho éxito. Hoy es una fiesta más que consolidada y famosa en el mundo entero. Se lanza. Dice que este año se lanzarán como cada año más de 150.000 tomates. Y la fiesta se prolongará durante el día y la noche. Como veis, una fiesta con mucha salsa. Sí, sí. Salsa de tomate. Vamos a dejarlo con la salsa, ¿eh? Con la salsa de tomate. Y aunque, bueno, hay muchísimas más, como hemos dicho, podéis buscar en la red y os sorprenderéis. Y, bueno, no sé si aquí en Plató habéis participado en alguna de estas fiestas o conocéis otras también singulares. Pues no sé, yo las que más conozco creo que las has nombrado tú. Y también las que más conozco siempre hay toros, vaquillas y eso. Esa parte me gusta un poco menos, ¿no? Pero lo de la Tomatina sí que es algo que sí. Nunca he estado, ¿eh? Porque pienso que debe picar un montón la piel. Los tomates suelen ser tomates maduros. Eso debe ser bastante desagradable con el calor. O sea que no. Sí, yo a mis amigos franceses les pongo los vídeos de la Tomatina y no se lo pueden creer, ¿eh? Que hagamos esas cosas en España. Es que es increíble. Es increíble, totalmente. Y es muy curioso el origen, ¿no? De todas estas tradiciones que surjan así de esa manera. Sí, muchas veces son orígenes, ¿verdad? Con baterías. Inesperados, sí, sí, sí. Escuché una vez que existe una agencia de viajes para extranjeros que te hace el tour de estas fiestas. En verano, de verano. Para conocer otro tipo de España. Sí, sí. Para integrarse tiene que estar muy bien. Sí, desde luego. Y después de todos los festivales estivales, regresamos a Toulouse a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bueno, sabéis que el mes de julio en Toulouse, como mucha gente se va de vacaciones, pues bueno, hay menos actividades que durante el resto del año. Pero bueno, como siempre hay cosas. Y bueno, el evento más importante este mes relacionado con España y América Latina es el Festival Tango Postal, del que hemos hablado cada año. Como su propio nombre indica, es un festival de tango. Este festival comenzó el 28 de julio pasado y ha habido muchísimos conciertos, actividades. Y bueno, la mala noticia, igual, es que el festival termina hoy. Pero os lo digo, ¿por qué? Porque si no habéis ido porque no lo sabíais, no pasa nada. Porque tenéis hoy un maratón de tango durante 10 horas. Nada más, nada menos. Así que podéis ir hoy a la sala de fiestas de Ramón Ville, que está en la calle Irene Jolie-Cogui, cerquita del metro de Ramón Ville. Y allí vais a poder disfrutar de hasta 13 grupos y DJs con mucho tango. Y es un maratón total de 10 horas de música hoy mismo. Así que, si no tenéis nada que hacer, espero que la sala de Ramón Ville tenga aire acondicionado y podéis ir para allá, corriendo. Así que os lo recomiendo. Es por eso que hemos escuchado hoy muchísimo tango. Y otra cosa que hay este verano interesante es el Festival Toulouse-DT, que hemos hablado también otros años de él. Es un festival también con muchos conciertos. Va a haber hasta 15 conciertos. Y no es en un solo lugar, es en bastantes sitios. En la Cinemateca, en la Mediateca Gran M, en la Capilla de las Carmelitas, en la Al de la Machine. O sea, muchos sitios que ya de por sí merecen la pena visitar. Entonces, yo entre todos estos grupos he encontrado un par que tiene relación con nuestro tema. Entonces, el 25 de julio, por ejemplo, a las 9 y media de la mañana, en el Jardín Raymond IV, que es el que está al lado del Museo de Arte Contemporáneo, tenéis un espectáculo de la compañía Isabel Bayón. Isabel Bayón, que por lo visto es una persona muy conocida en el mundo del flamenco, es una baileadora y coreógrafa y profesora de flamenco, y ganó el Premio Nacional de Danza de 2013. O sea, que yo creo que tiene que tener un nivel estupendo. Así que podéis ver su trabajo en isabelbayón.es. Y así que el 25 de junio, no hay media de la mañana, si estáis libres, es un jueves, pues podéis ir a ver a esta chica. Y a su compañía, vamos. Y al día siguiente, 26 de julio, en el mismo lugar, en el Jardín Raymond IV, tenéis el concierto de Gato Negro. Gato Negro es un grupo que nosotros empezamos a proporcionar hace mucho tiempo, desde casi que empezamos el programa, y ahora que sepáis que tiene un éxito total. Me acuerdo, me acuerdo. Que han llenado el bikini, o sea, las grandes salas de Toulouse ya las han llenado y están haciendo la Tourne de Francia ahora. O sea, que fíjate que bien. Es verdad. Que nos alegramos mucho por ellos. Y, como siempre, os vuelvo a recordar que tenéis la exposición de Picasso. Ya cada vez va quedando menos tiempo. Hasta el 25 de agosto podéis ir a verla. La exposición del exilio republicano ya está terminada, pero bueno, podéis todavía ver a Picasso hasta el 25 de julio. Yo os recomiendo que vayáis. Y, bueno, otra cosa que os quería decir ya para terminar, que ahora que es verano, sabéis que todos los cursos de español comienzan en septiembre. Yo creo que ya es momento de ir reflexionando. Si os apetece estudiar español el año que viene, pues ya es momento de pensárselo, porque en septiembre son las inscripciones en todos los sitios y hablaremos de eso en ese momento. Pero yo creo que ya hay que empezar a plantearse las cosas y al que le apetezca, pues os animamos desde aquí, como siempre, a que aprendáis nuestra lengua, que nos gusta a todos mucho y ya no solo la lengua, pues la cultura de España y de América Latina. Así que eso es todo por hoy. Paséis un buen verano. Muchas gracias, Marta. En tu luz o fuera. ¿Qué canción tenemos? Ahora vamos a escuchar un grupo que a mí personalmente me gusta mucho que se llama Gotham Project. Hola, Félix. Hola, buenos días. Buenos días. Hoy hemos tenido un concurso, ¿no? ¿No lo cuentas tú? Porque ha venido alguien. Bueno, sí, hemos tenido, como en meses anteriores, el concurso en el que regalábamos un ejemplar de más allá de la materia. Y, bueno, hemos tenido una ganadora que ha venido a recoger el libro. El concurso se ha hecho, como siempre, a través de Facebook. Y, bueno, pues se llama Alejandra Julca y viene desde Perú. Y, bueno, pues hemos tenido la ocasión de recibirle aquí y de decir, he podido dedicarle su libro. Hemos hecho una foto que compartiremos después y, bueno, pues como siempre, muy bonito y una maravilla. Pues enhorabuena desde aquí a Alejandra Julca por haber participado y por haber ganado en el concurso. Y, bueno, pues tengo aquí, como siempre, unas cuantas preguntas sobre temas de desarrollo personal. Muchas veces son cosas, preguntas que hemos escogido en la red. Y la primera es, ¿crees que la ciencia y la espiritualidad se complementan? Bueno, este es un tema, perdón, del que hemos hablado en más de una ocasión en el programa, pero creo que merece la pena y me alegro de recibir la pregunta porque significa que hay interés y además se puede siempre abordar desde otras perspectivas, ¿no? Cada vez dándole vueltas al mismo círculo, pero como una espiral, ¿no? De alguna manera. Entonces, para mí, como ya hemos comentado muchas veces, la ciencia y la espiritualidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y se necesitan la una a la otra. O sea, no es que se tengan que dar la mano, sino que para mí es que la mano ya la tienen dada, pero no se han dado cuenta todavía. Esto es algo que siempre he incido, ¿no? Y también hemos hablado en otros programas en aspectos ya más particulares de que el plano, o sea, la realidad entera se divide en dos planos, ¿no? El plano material y lo que serían los planos superiores, ¿no? El plano material se hace a través de los sentidos físicos y de la mente consciente, o sea, de la observación y de la razón y es un plano que se puede observar y razonar. La ciencia, por supuesto, se mueve exclusivamente en ese plano, en el plano material, ¿no? De hecho, no acepta ninguna realidad que se vaya más allá, pues, de esos límites. Y es normal porque esos son los límites de su método, o del método científico, ¿no? Que requiere de la observación y de la razón. La espiritualidad, sin embargo, se mueven los planos espirituales, que son los planos que van más allá de la materia, los planos superiores. Y ahí no se puede acceder a través ni de la razón ni de la observación. Solo se puede acceder a través de la experiencia directa. Para ello, para acceder a eso de arriba, que decimos lo de arriba, hay que mirar hacia adentro. Y para mirar hacia adentro necesitas un medio que te lo permita, que es la meditación. Por eso la meditación es tan importante, ¿no? Así que tenemos dos planos diferentes o dos mundos diferentes a los que se accede de forma diferente, pero que, bueno, que son emanaciones de una misma fuente, de alguna forma, ¿no? Y, bueno, se accede a ellos de forma distinta, a los que estén separados, ¿no? Si lo reducimos todo a la ciencia, nos convertimos en materialistas extremos, que no aceptan la existencia de nada que vaya más allá de la materia. En ese caso, nos quedamos un poco ciegos ante la verdad, porque solo vemos una parte de la realidad, solo vemos la parte material y nos perdemos la otra parte, ¿no? Y, claro, por otro lado, también hay quienes entienden erróneamente la espiritualidad, y entonces rechazan por completo la materia, ¿no? Buscan la espiritualidad como una forma de huir del mundo material, huir de la vida cotidiana, y se convierten en enemigos de la materia. Y esto es un error, porque la materia no es enemiga de la espiritualidad, y esto también lo hemos abordado en algún programa anterior. La materia es el soporte necesario para que nuestra dimensión espiritual pueda evolucionar. O sea, la espiritualidad, insisto, no consiste en huir del mundo material para refugiarnos en los planos superiores, eso no es lo correcto. Es todo lo contrario, consiste en vivir la vida material que vivimos cada día con los pies en el suelo, pero sin perder el contacto con el mundo espiritual, es decir, con la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. Esto es muy importante. Si te limitas solo a la materia, vives solo con los pies en el suelo, pero te olvidas de poner la cabeza en el cielo y te pierdes mucho. Ahora, si huyes de la materia y te refugias en los planos espirituales, estás con la cabeza en el cielo, pero te falta la toma de tierra, ¿no? Claro. Entonces, precisamente a este mundo lo que le hace falta es gente así, que tenga la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. Gente despierta a nivel espiritual, pero dispuesta a actuar en este mundo y a utilizar sus cualidades, sus talentos, su inteligencia, etc., al servicio, ¿no?, de ese plan mayor espiritual. ¿Es fácil hacer auténticas críticas constructivas? Se pueden hacer, pero no se puede decir que sea fácil, la verdad es que es todo un arte, y hay que estudiar un poquito ese arte o adquirirlo de alguna manera para evitar hacer críticas que son destructivas cuando queremos que sean constructivas. De hecho, ocurre que la línea que separa las críticas constructivas de las quejas o de las críticas realmente negativas o destructivas es muy, muy fina. Tanto que hay quien usa las críticas constructivas como una excusa, como un pretexto para lanzar balas, o sea, para quejarte de todo lo que quieres, cuando quieres y de la manera que quieres, ¿no? Eso, por supuesto, Yo lo he oído muchas veces, ¿no? Te voy a hacer, me prometes una crítica, es constructiva, ¿eh? Y te sueltan ahí. Claro, ahí se utiliza como excusa, bueno, puede ser que la crítica sea constructiva realmente, pero bueno, ahora veremos que no necesariamente, ¿no? Una crítica constructiva tiene que construir, eso es lo primero. Así que hay una serie de condiciones que tiene que reunir una crítica para ser verdaderamente constructiva, y son muchas, yo te voy a decir algunas de ellas para que por lo menos lo pensemos a la hora de hacer las críticas que queramos construir, ¿no? Entonces, lo primero es examinar lo que funciona bien, o sea, lo positivo. Una crítica no siempre se centra en lo negativo, en lo que no funciona, una crítica tiene que comprender todo, el aspecto completo de una situación, entonces, hay que enfocarse también en lo positivo, en lo que funciona bien, esto es importante, no se puede dejar, ¿no? Luego también hay que mirar la otra cara de la moneda, porque si no solo te quedas con una cara, hay que mirar lo negativo, pero yo no digo negativo, esa palabra no me gusta, negativo ya destruye, hay que mirar lo que se puede mejorar, o sea, no vayas buscando la negatividad, busca lo que se puede mejorar, lo que se puede sacar algo, ¿no? Entonces miras el panorama completo, lo que va bien y lo que puede mejorar, ¿ves? Es una forma de enfocarlo. Luego otra cosa muy importante, hay que ser factual, o sea, no se trata de juzgar a nada ni a nadie, si tu crítica juzga, mal vas, eso ya no puede ser constructivo, tiene que ser factual, tiene que centrarse en hechos objetivos, tiene que describir lo que hay, pero no juzgar a las personas o no juzgar a las cosas, porque entonces ya te estás desviando hacia la crítica destructiva, aunque no siempre lo vayas a caer, pero puede pasar, ¿eh? Luego otra cosa muy importante, si de verdad quieres construir y has detectado cosas que se pueden mejorar, no te quedes ahí, no lo dejes ahí, di cómo, da una idea de cómo se puede mejorar, porque si tu intención de verdad es construir, entonces dirás algo para ayudar a construir, dirás algo para ayudar a mejorar eso, luego la otra persona puede tener otras ideas, pero si tú quieres ayudar te dices algo, ¿no? O lo intentas al menos, luego la intención, la intención con la que creamos una crítica constructiva tiene que ser la de construir, tiene que ser la de ayudar a resolver un problema o ayudar a mejorar a otra persona y ha de venir del corazón, si eso no es así, esa crítica no es constructiva, no tienes la verdadera intención de construir, ¿no? Otra cosa que a veces se olvida, el derecho a hablar, o sea, no todo el mundo puede hablar de todo en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, o sea, si nosotros no sabemos de un tema, no nos podemos presentar como maestros y darle lecciones a otra persona y decirle lo que tiene que hacer o no hacer y tampoco lo podemos hacer en cualquier lugar o situación, ¿no? O sea, hacerse pasar por maestros cuando no lo somos es engañar a otra persona pero también engañarnos a nosotros mismos y desde luego no es hacer buenas críticas constructivas. Ahí Sócrates nos enseñó lo que se conoce como el filtro de Sócrates que yo recomiendo aplicar. Si tú lo que tienes que decir, primero, es verdad, segundo, habla bien de los demás y tercero, es útil, entonces dilo. Pero si no se cumplen esas tres cosas, entonces calla. Es lo mejor. Es mejor hablar de cosas que sean verdad, que sean útiles y que no hablen más de los demás, ¿no? Eso puede ayudar bastante con las críticas constructivas. Luego, una cosa, he hablado antes de la intención y quiero también matizar que respecto a las personas hay que tener también una buena intención. O sea, la intención no debe ser nunca la de juzgar. No debemos, con nuestras críticas, juzgar a los demás porque los juicios no son buenos, los juicios vienen del ego. Nadie está realmente en la posición de juzgar a los demás y cuando lo haces te vas a equivocar la mayor parte de las veces. Si alguna vez caes en tener que juzgar, mi mejor consejo es juzga a quien tengas que juzgar por lo que hace, pero nunca por lo que es. Porque si tú juzgas a una persona por lo que es, te vas a equivocar el 99% de las veces si no el 100%. Si eres humilde, te darás cuenta de eso. Es mejor no juzgar, pero si tienes que juzgar, juzga a alguien por lo que hace. Y mejor no juzgues y simplemente sé factual, es lo mejor. Y luego otra cosa importante, la crítica tiene que ser solicitada. O sea, no todo el mundo quiere recibir ayuda en cualquier momento. No todo el mundo quiere recibir críticas no solicitadas. Por ejemplo, cuando recibes email de este tipo spam, email no solicitado, te enfadas. No te gusta que te envíen cosas que no has pedido porque te molesta. Pues de la misma manera hay gente que le molesta y es normal y tienen todo el derecho del mundo que le den críticas constructivas cuando no las han pedido o cuando no las quieren recibir. Entonces, antes de dar una crítica constructiva, si de verdad quieres construir, tienes que asegurarte de que la otra persona quiere oír esa crítica. Si no, en realidad estás imponiendo. Y luego, bueno, tenemos que tener en cuenta también que estamos dando nuestra opinión. Atención, no estamos imponiendo nada. Claro, luego la otra persona puede hacerlo o no puede hacerlo. Y puede decidir si tenemos razón o no y en qué tenemos razón porque no siempre vamos a saberlo todo. Nosotros lo que estamos es dando es nuestra mejor opinión. Así que, bueno, estos son algunos consejos y simplemente deciros que a la hora de recibir una crítica constructiva o incluso si es destructiva o no solicitada, hay que intentar siempre sacar algo de ella porque incluso de las críticas que no deseas oír, ¿sabes? Y aunque no estés en absoluto de acuerdo con ella porque puedes no estarlo, siempre puedes sacar alguna cosa positiva que te puedes llevar tú. Pero eso sí, es mejor pensárselo antes de hacer una crítica constructiva y hacerla bien. Pero bueno, si la recibes pues siempre puedes sacar algo positivo de ella, claro que sí. ¿Qué es la ley de la atracción? Bueno, pues la ley de la atracción es una ley universal de tipo metafísico y bueno, se puede definir de muchas formas, aquí la hemos trabajado en más de una ocasión y hay gente que dice que lo similar atrae a lo similar, por ejemplo, o que lo que pones en tu mente se hace realidad en el plano material o que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo o que todo se crea dos veces, primero en la mente y luego en el plano material, fíjate si hay formas de definirlo, pero bueno, para reducirlo a una cosa es decir que detrás de todo eso hay una única cosa, la creación mental. Se trata de usar la mente como un instrumento para crear en el plano material, es decir, para pasar de lo superior a lo inferior, ¿no? Es una ley universal pero no es física, es metafísica, por lo tanto operan los planos superiores, es lo que tenemos que comprender. ¿Y dónde creamos realmente nuestros deseos con la ley de la atracción? Bueno, de esto se podría hablar mucho pero yo para decírtelo de forma resumida recuperemos ese principio hermético del que hablábamos en otros programas como es arriba, es abajo. Así que con la ley de la atracción donde creamos es arriba, en el plano mental y a través de la acción llevamos todo eso al plano material, abajo. Por ejemplo, cuando somos muy materialistas pensamos que todo empieza y termina en el mundo de la materia, por ejemplo, pensamos que todo se hace juntando materia en el plano material, ¿no? Pero no es así, tú no puedes por ejemplo pensar que un libro es juntar hojas y echarle tinta encima porque eso solo es parte de la creación de un libro, esa es la parte visible, pero ¿y toda la parte invisible que hay detrás de toda creación visible? ¿Acaso un libro se hace juntando tinta y papel en el plano material, ¿no? Todo empieza en la mente de un autor y en las mentes de otras personas que intervienen en el proceso. Después añadiendo acción, eso pasa de esos planos superiores donde se han creado a ser algo material y para eso sí, para eso tienes que actuar con los pies en el suelo como decía antes en el plano material. Así que la ley de la atracción funciona arriba pero luego tienes que pasar de ahí arriba a ahí abajo a través de la acción. Y bueno, pues para terminar, si nos cuentas, un pajarito me ha dicho que hubo muchas emociones en una de tus presentaciones. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad es algo bastante común, me ha pasado muchas veces, la verdad, y hace poco tuve una también sobre el perdón que también hubo lágrimas y es algo que te digo que ha ocurrido en bastantes ocasiones, sobre todo cuando conduzco meditaciones porque es que es normal, es un tema en el que tú entras en las profundidades de ti mismo, te enfrentas a cosas que las tienes ahí retenidas y que normalmente no queremos reconocer que están ahí, pero cuando te enfrentas en ellas cara a cara estás librando la batalla más importante que hay que librar, la batalla interior de una persona y no es raro ver lágrimas, en algunas presentaciones que he tenido y talleres ya han habido preparados incluso pañuelos de papel y demás porque estas cosas pasan. Se liberan. Y cuando eres tú el que estás ahí pues la compasión un poco y lo que sientes pues no es fácil, tienes que aprender también a canalizar esas emociones, esa empatía que tienes con la gente y yo lo que hago es meditar yo mismo también, utilizar esa energía para proyectarla en forma de amor universal, no es mi forma de hacerlo. Bueno, pues muchas gracias Félix y la última canción Marta y la última es Ultratango. Os recordamos que podéis dejarnos vuestras preguntas en hablamosespanuel31 arroba gmail.com que estamos en Facebook Hablamos Español Radio que podéis volver a escucharnos en nuestro canal de YouTube escribiendo Hablamos Español Radio Occitania y muchas gracias a los colaboradores del programa Paula, Marta, Félix, Andreu en el control técnico gracias también a nuestros invitados estaba también Paula, Alejandro, Diego, Mario y que paséis unas buenas vacaciones porque acabamos aquí la temporada pero empezaremos de nuevo otra vez en septiembre a las 11 aquí en Hablamos Español y ahora os dejamos con nuestra compañera Paula Mateos con su programa El Camino muchas gracias y hasta pronto felices vacaciones